Bueno, este primero de mayo reivindicamos como siempre la fiesta del trabajo y en este caso venimos a protestar como siempre contra la precariedad laboral que es un poco inherente al sistema en el que estamos y este año hemos querido hacer especial énfasis en una situación que parece que nos vemos abocada en esta provincia un poco abandonada de sobreexplotación de los recursos pues por un lado está el tema de las eólicas que están planificadas y programadas de forma un poco masiva entonces nos oponemos a que esta forma tan desorganizada de instalaciones abarrote la provincia por las consecuencias que puede tener porque se está demostrando que en los pueblos donde hay eólicas tampoco se está fijando población, entonces si al final vamos a ser la energética del resto de España para que otros sigan consumiendo y sigan gastando y sigan, pues no creemos que esto sea un cambio de modelo energético sino más bien pues una transición a otros medios de energía pero entonces bueno pues creemos que se tiene que hacer de una forma un poco más razonada y un poco más pensada de forma que se integre mejor en el espacio y luego por otro lado pues también viendo otros modelos de empresas que se van a instalar como por ejemplo el macromatadero de Calamocha que plantea pues muchas incógnitas pues por un lado la empresa que lo tiene planificado es una empresa que tiene ciertos antecedentes de problemas laborales en otros países, por otro lado se calcula que son unos mil trabajadores de empleo directo, el impacto que puede tener eso en la comarca del Gilocá la verdad es que no sé hasta qué punto se ha calculado porque es un impacto demográfico muy potente, entonces un trabajo pues en general de baja cualificación con unas condiciones bastante duras como se ha visto en otras comarcas de Aragón como puede ser la litera, entonces bueno queremos llamar la atención sobre este tema y reflexionar si el modelo para nuestra provincia es la energética barata porque el suelo aquí se puede ocupar y no pasa nada y el cerdo para por toda la provincia con la saturación que tenemos ya de granjas que es terrible en Pueblos de Teruel dentro de muchos pueblos no se podrá ver agua del grifo, entonces bueno pues hay que ver un poco las consecuencias que tiene esto y si esto es un modelo de desarrollo de la provincia o es un modelo de desarrollo para otros que destruirá la provincia